ya, ahora sí, podemos comenzar, les doy la bienvenida a todos, ya, a esta clase, veo por ahí unas caritas de tuto todavía, de sueño, ojitos medios pegados, ya, pero bien que estén en la clase en la mañana tempranito, así les queda todo el día al día, ya, ya chicos, miren, lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito lo que quedó de la clase anterior, que fue hace hartos días ya, porque hubo un día feriado entre medio, se recuerdan, un día lunes, entonces una clase de lenguaje no se hizo porque era día feriado, ya, así que hace varios días ya que venimos sin clase de lenguaje, pero recordar un poquito, ¿alguien se recuerda la última clase de lo que vimos en lenguaje? active su micrófono y diga qué fue lo que vimos o lo que se recuerda por ahí a ver, ¿nadie va a hablar? a ver ya, vimos cierto algunos textos enciclopédicos ya, y en general los que vimos se trataban de animales, ¿se recuerdan? de animales, de información de algunos animales, ya me gustaría que alguien me dijera qué entendió por los artículos enciclopédicos, de qué se tratan, para qué sirven qué llama la atención a lo mejor de un artículo, de un texto enciclopédico de que aprendemos más de los animales y sus características ya, pero en general, ¿de qué se tratan los textos enciclopédicos? son textos informativos ya, son textos informativos ya, informativos, entregan información, ¿cierto? acerca de qué de cualquier cosa de cualquier cosa ¿qué me puede decir? ¿cómo de qué cosas podemos encontrar textos enciclopédicos? ¿de qué temas? de animales de animales, bien ¿de qué más? lugares ya, de lugares por ejemplo, si es del mundo capitales ¿ya? ¿de qué más? tía clima tía dígame el año pasado nosotros buscamos en la biblioteca una enciclopedia y nos apareció la segunda guerra mundial ya, también, ¿cierto? podemos encontrar distintos tipos de información ¿puedo, por ejemplo, encontrar textos enciclopédicos de los planetas? ¿sí? ¿ya? del sistema solar, por ejemplo o de la Tierra misma de cómo está formada, ¿cierto? los océanos, los mares los países de distintos temas, ¿cierto? por ejemplo, de como dijeron, animales de plantas, también podemos encontrar o sea, hay una infinidad de temas que yo puedo encontrar en los textos enciclopédicos ¿cierto? y si se recuerdan el año pasado nosotros fuimos a la biblioteca y ustedes realizaron varios varias enciclopedias de distintos temas ¿se recuerdan? ¿sí? bien ya, chicos entonces, la última clase de lenguaje nosotros trabajamos con algunos textos enciclopédicos de animales en donde ustedes tenían que realizar una actividad ¿se recuerdan cuál era? la actividad de investigar animales ya, bien ¿se recuerdan qué animales eran? a ver, la Pascal Fabre ¿se recuerda de qué animales tuvieron que investigar? no me conectaron ¿te recuerda? ¿cómo? no me había conectado a las anteriores ya, pero eso ya debería haberlo revisado hace rato a ver, ¿alguien más? que se recuerde ¿quién es? ya, ahí es Joaquín ahí es Joaquín te levantando la mano ¿qué? el Mesoso el Mesoso bien ¿alguien se recuerda de otro? ya, el Maxi el 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 rocual azul ¿pudieron ¿pudieron investigar acerca de ellos? sí 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 ya ¿cierto? vimos que o ustedes pudieron darse cuenta ¿cierto? que el mesoso era una especie de un animal el mito muy pequeño ¿cierto? el microscópico que no era fácil de ver con el ojo a simple vista ¿cierto? vieron que el rocual azul ¿era qué cosa? era una ballena azul la ballena azul era la llamada ballena azul y estaba el vencejo coli espinoso ¿qué era? un pájaro un pájaro un pájaro un ave ¿cierto? bien varias tareas me llegaron todavía estoy revisando porque son hartas tareas y eso toma harto tiempo en poder revisarse ¿ya? porque tengo que ir alumno por alumno foto por foto entonces eso requiere de harto tiempo pero si los he ido anotando como tareas que ya han llegado no como tareas pendientes ¿ya? chicos recordarles un poquitito que los que estén atrasados con algunas tareas vayan enviando ya desde hace días ya que yo les vengo avisando pero ojalá hoy día terminar ya los que tengan pendientes los que tengan pendientes algunas cosas ¿ya? yo les envié correos así que ya todos están en conocimiento de lo que deben para que lo puedan enviar rápidamente acuérdense que los plazos se cierran en el IRMI después no se pueden subir las tareas se habían dado cuenta ¿cierto? después ya no pueden subir la tarea así que yo abrí nuevamente el plazo pero ya no lo voy a volver a abrir para que lo tengan presente ya chicos vamos a comenzar con la clase de hoy es una clase súper cortita ya porque más que más que clase es una explicación de una actividad que van a tener que realizar ¿ya? ahora vamos a tener una tarea en esta clase para la próxima clase de lenguaje no va a haber tarea y vamos a tratar de que sea semana por medio ¿ya? para que no tengan tantas tareas no todas las clases ¿ya? así que vamos a tratar de que sea de esa forma miren la actividad de hoy yo les voy a mostrar el texto acá para que puedan ver ahora estoy compartiendo pantalla con ustedes esperemos un poquitito y ya ahí ¿pueden ver el texto? ¿sí? bien miren miren chicos acá gracias por avisarme acá ustedes tienen un un texto vamos a trabajar en Lirmi aparece en todo caso les voy a mostrar igual Lirmi para que no estén no después se lo voy a mostrar acá está el texto vamos a trabajar hoy día la clase 4 en la página 108 a 117 ¿ya? anoten por ahí para que no se les olvide que vamos a trabajar la página 108 a la 117 se ve como que fueran altas páginas pero en realidad es de lectura ¿ya? no es de que usted tenga que hacer actividades acá entonces si se fija hay un texto que es este que me presenta una imagen primero que es una imagen bien dramática ¿cierto? bien terrible con respecto a lo que está pasando hoy día en el planeta ¿ya? ¿qué es lo que yo puedo observar acá? ¿qué me podría decir? ¿qué me muestra esta imagen? el agua el que está con botella ¿ya? ¿qué más? ¿puede decir algo más? la contaminación contaminación de los océanos océanos ¿cierto? ya y ahí vemos un niño ¿cierto? que está como levantando es como cuando la mamá o la mamá más bien dicen que uno como guarda la basura debajo de la alfombra es como a eso hace relación un poquitito levantar como el agua como que fuera una alfombra y ver toda la basura que está oculta debajo nosotros muchas veces vemos los océanos ¿cierto? superficialmente lo que está encima el agua pero no sabemos lo que hay en el fondo marino ¿cierto? entonces nos vamos a dar cuenta que está en muchas partes lleno de basura ¿quién me está hablando por ahí? yo es que en el chat hay alguien que dice que no escucha ¿que no escucha? ¿custa? ajá a ver vamos a ver ¿quién no escucha? vamos a ver el chat acuérdense que le dije que es solamente para preguntas ya acá Martín parece dice profesora no escucho pero todos los demás me escuchan bien sí entonces Martín es un problema de Martín le voy a responder ahí le respondí para que él sepa ¿dónde llegó el sí? ya sigamos ahí va ojalá que Martín pueda solucionar el problema porque ese debe ser un problema de él ¿ya? ya entonces como les decía está este este tema entonces lo que vamos a ver nosotros a lo largo de estas páginas son textos relacionados con la contaminación de los océanos ¿ya? por el plástico entonces vamos a avanzar acá por ejemplo acá ya estamos en la página 110 entonces acá me encuentro con este primer texto que es la gran isla de plástico del Pacífico el continente creado por el ser humano fíjese lo que dice bien el el título el título es bien importante porque me está indicando algo que es bien terrible ¿qué entienden en este título? Franco páginas 108 a 117 ¿ya? ¿qué podemos entender de este de este título que me puede decir la gran isla de plástico del Pacífico el continente creado por el ser humano? o sea yo sé que es una isla de contaminación ¿ya? ¿la urtina? parece que esa isla está acá en Chile o sea como por el costado del continente ya ahora van a ver ustedes cuando lean en qué lugar está ubicada ¿ya? miren chicos tiene que ver con claro dice en algún momento cuando ustedes vayan leyendo dice que una persona que iba navegando en algún momento se encuentra con una como con un continente una isla de plástico ¿ya? flotando en el mar es tan grande tan grande que ustedes van a cuando lean se van a dar cuenta que cada 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 tiempo va creciendo más ¿ya? ¿por qué? porque la gente está creciendo más plástico y más contaminación van a ver cómo eso afecta a nosotros al ecosistema en general ¿ya? y van a ver dónde está ubicada esta isla de plástico para poder realizar luego la tarea ¿ya? acá está entonces si se fijan esta es una gran isla de plástico y es un continente dice creado por el ser humano así como el continente europeo por ejemplo el continente africano americano que eso no lo creó el hombre por supuesto pero dice que este sí ha sido creado por el ser humano porque el ser humano es el responsable ¿cierto? de la basura entonces está este texto después en la página disculpen pero la página 111 nos vamos a encontrar este esquema ¿cierto? esta representación y fíjense bien por acá se aprecia ¿cierto? la isla de pico son solamente millones y millones de residuos fíjense que aquí está Canadá Estados Unidos y México tres países gigantes y miren el tamaño de la isla en proporción a los otros países ¿se ve grande o se ve pequeña? grande grande ¿cierto? grande grande porque abarca mucho espacio después de eso disculpen vamos a seguir bajando porque estábamos en la 111 y dijimos que era la 117 y vamos a encontrar con otro texto que es este ¿ya? entonces acá me habla de las consecuencias o sea los daños más bien porque cuando hablamos de consecuencias pueden ser positivas o negativas pero en este caso el plástico en los océanos más bien produce consecuencias positivas o negativas 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 ¿cierto? nada bueno podría traer la contaminación por lo tanto en este texto vamos a encontrar cuáles son algunas algunas consecuencias para la naturaleza ya ahí ya estamos viendo una miren están viendo esa ave ¿ya cierto? envuelta por una bolsa de plástico veamos pues ahí van a encontrar el texto de las consecuencias después acá ven algunas consecuencias para la vida marina fíjense que aquí ¿qué les llama la atención de esa imagen? de esa imagen que está ahí ¿qué nos llama la atención? que hay muchas bolsas en el mar ¿muchas bolsas? solamente hay bolsas hay medusas también también hay medusas fíjense que miren lo que dice el texto bien cortita la frase dice tú puedes ver la diferencia una tortuga no ¿por qué dirá eso ese texto tan breve? ¿por qué uno puede ver con todas las bolsas pero las tortugas en el mar y se las pueden comer ¿ya? ¿quién más estaba hablando por ahí? yo pero quería decir que se las pueden comer pero se pueden morir claro porque fíjense que las tortugas marinas las tortugas ¿cierto? se alimentan de medusas como las medusas que ustedes dieron buscando nemo por ejemplo como que flotan en el agua ¿cierto? como que andan volando con el agua las tortugas se alimentan entonces claro nosotros podemos ver que es una medusa y que es una bolsa pero las tortugas no pueden hacer esa diferencia entonces ¿qué hacen cuando ven estas bolsas que van como haciendo el mismo movimiento de la medusa ¿qué creen que hacen? ¿creen que son una medusa? claro y se la comen y eso le produce alguna enfermedad ¿cierto? un malestar incluso la muerte se han encontrado muchos animalitos muertos en la orilla de las playas se han abierto ¿cierto? para revisar cuáles son las causas de muerte y le han sacado mucho plástico de dentro ya por eso es importante tratar por ejemplo bueno ahora los supermercados nosotros ya no nos dan bolsas de plástico ¿cierto? nosotros tenemos que llevar nuestra bolsa reutilizable para poder traer nuestras cosas que por ahí a lo mejor estamos empezando un poquitito para poder cuidar los océanos y todo lo que está dentro de los océanos ¿cierto? los animalitos en este caso dígame en un comercial de Bill Cipap decían que no había que botar esas botellas porque hacían hilo y después le hacían mochila ah claro porque se pueden reservar ¿cierto? claro con el plástico podemos hacer un sinfín de cosas hay gente que usa estas bolsas plásticas para tejer y hacer carteras bolsos si ustedes buscan en internet van a poder encontrar por ejemplo usa las tapitas de bebidas también usan estas latitas cuando yo abro la lata de bebida esa como como puntita que yo levanto también hacen carteras y distintas cosas se puede todo se puede utilizar ¿cómo? ¿cómo hago? iba a decir lo de esas latitas chiquititas claro iba a decir eso de las latitas todo eso todo eso se puede utilizar ¿cierto? los cables las tapas las latas de bebida la idea es que a lo mejor tengamos la intención de querer hacer cosas buenas con las cosas que utilizamos ¿ya? sigamos entonces entonces tenemos ese texto después tenemos lo vemos a ver ¿cierto? y vamos ya casi terminando estamos en la 114 ya acá tienen otro texto que fíjense es súper terrible oye el que se está sonando apague el micrófono no sé quién es apague el micrófono lo voy a silenciar al max y no sé quién era pero tía se pegó ¿cierto? Ahora sí, ya. ¿Me pueden escuchar bien? Ya. Chicos, les estaba mostrando este texto, ya, donde aparece, ¿cierto?, el tiempo que se demora en desaparecer un plástico que nosotros usamos a diario en la casa. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una manzana es algo que es, ¿cómo se llama?, biodegradable, se degrada solo, ¿cierto?, y es más sirve de abono para la tierra. Pero, por ejemplo, mire, una bolsa de plástico, una bolsa típica de las que usamos, se demora entre 10 a 400 años en degradarse, en desaparecer, en hacerse polvo, digamos, ¿cierto? Pero siempre van a quedar esas partículas en alguna parte. Los pañales desechables, miren, ¿cuánto tiempo se demoran? Respondan, pues, chiquillos. 450 años, eso es mucho tiempo, imagínense. O sea, todos los pañales que usaron ustedes cuando eran guaguas, todavía están en alguna parte. Todavía están en alguna parte. Y se van a demorar 450 años en desaparecer. Imagínense todo el tiempo. ¿Tenemos algún otro que nos llame la atención? A ver. Miren, estos. Sí, ya no puedo, no tienen. ¿Cómo? No se ve la presentación. No se ve la presentación, pero sí estaba presentada. Vamos a presentar de nuevo, ¿ya? Ahora sí, ¿pueden ver ahora? Sí. Ahora sí, bien. Claro, es que como se salió, se salió la presentación también. Fíjense acá. ¿Conocen estos anillos de plásticos? ¿Los han visto? Sí. ¿Dónde lo han visto? Sí. En las botellas. En las latas, ¿cierto? En las botellas vienen como todas unidas con estas argollas de plástico. Fíjense que además de que se demoran 400 años, dicen, 400 años en desaparecer, además de eso, a veces los animalitos meten su cabeza en estos aros de plástico, se empiezan a asfixiar. ¿Lo han visto? Los lobos marinos, las poquitas, todos esos animalitos. Dígame. Yo pensé que esos anillos de plástico son, pensé que eran esos anillos que venían con un ducho, esos anillos de plástico. Ah, no. Son los que vienen como con las botellas. ¿Ya? Entonces, además, es un arma mortal para los animalitos que están en el mar. Porque ellos meten su cabeza, porque son curiosos, y quedan atrapados y se empiezan a ahorcar. Miren, un hilo de pescar 600 años. Es terrible, lo encuentro hace como tanto tiempo. Ya. Después de que ustedes vean ese texto, ya estamos casi llegando al final. Acá, esta actividad no la tienen que hacer, ¿ya? Solamente van a hacer la actividad que yo les diga que es esta que viene acá. ¿Ya? Está acá. Esto es chiquillo. Vamos a tener que copiar en el cuaderno. Claro. Esta es la tarea. Quiero que escuchen con mucha atención, ¿ya? Ustedes, entonces, lo que tienen que hacer es leer los textos que han ido apareciendo a lo largo de la página 108 a la 117. Y esta es la actividad, ¿ya? La actividad que se plantea es que ustedes puedan elaborar, ¿ya? Puedan elaborar un afiche. Aquí está la palabra. Elaboren, dice, un afiche. ¿Ya? ¿Se recuerdan que el año pasado, de la vida sana, de la alimentación saludable, hicimos también alguna vez, ¿se recuerdan? ¿Sí? Ya. Entonces, pías, se me olvidaron cómo se hacen los afiches. Fíjense que acá en el texto me dice dónde yo puedo encontrar. Dice, usen como modelos los afiches que aparecen en la página 138 a la 141. Ahí ustedes van a encontrar afiches de distintos tipos. No se trata que los copien porque son temas distintos, pero que saquen ideas y se recuerden de cómo se hacen. Entonces, acá dice, en grupos de cuatro estudiantes, sabemos que no podemos hacer actividad en grupo hoy día, podríamos hacerlo, pero es un poquito más complicado. Dice, investiguen sobre un problema ambiental de nuestro país, ¿ya? De Chile. Como, por ejemplo, la deforestación, los relaves mineros, contaminación de las aguas, etc. Cualquier problema de contaminación ambiental o problema ambiental de Chile. Para hacerlo, pídanle ayuda a su profesora, que es lo que hemos estado haciendo ahora, ¿ya? De cómo, de los temas y de dónde yo pueda encontrar la información. Y dice que elaboren en la ficha. ¿Dónde yo voy a encontrar información? ¿Dónde tendría que dirigirme a buscar información de problemas ambientales en Chile? En los afiches. Ya, pero ¿dónde voy a encontrar información de algún problema ambiental de Chile? En Google. En las enciclopedias. Ya, más que en las enciclopedias, porque las enciclopedias me hablan de temas específicos y a lo mejor no voy a tener acceso ahora para encontrar una enciclopedia. Yo puedo buscar en Google, ¿cierto? Franco Fuá, me dice que no puede hablar. ¿Dónde está el Franco Fuá? Pero active su micrófono, Franco. No lo deja hablar, dice. ¿Todos pueden? ¿Por qué tú no puedes? Voy a detener la... ¿Me pueden escuchar todos el resto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Es que Franco dice que no puede escuchar. Sí, tío. Quizás que le pasará su micrófono, debe ser. Ya, escúchenme. ¿Entendieron lo que tienen que hacer? ¿Sí? Sí. Entonces, en una hoja de blog o en una cartulina o incluso hasta en un cartón que tengan disponible en la casa, van a hacer una ficha. Pueden usar papel de diario, cartón, no sé, restos de hojas de libros, buscar en libros que a lo mejor tengan guardado algunos recortes. O sea, ojalá, ojalá que no tengan que salir a comprar. La idea es que no salgan porque estamos en cuarentena. Ya, pero que usen sus lápices de colores, que usen sus ténperas si tienen plasticina, lo que tengan disponible. Así como les dije con el trabajo de ciencias, ¿se acuerdan de unos días atrás? Ya, la idea es que ustedes no salgan a comprar, que usen lo que tengan en la casa. Ya, que sean creativos en cuanto a la búsqueda de materiales para poder elaborar. Ya. Eso, chiquillos. Así que, ¿hay alguna duda con respecto a la actividad que tengan que realizar? ¿Cuándo se entrega? ¿Cuándo se entrega? Buena pregunta, lo tengo acá anotado. Pero está el LIRME igual. Se entrega el día, ay, no lo tengo acá. Déjenme ver el LIRME cuando se entrega. Acá está. ¿Pueden ver eso? No, no lo pueden ver. Pero el plazo es hasta el 12 de julio. 12 de julio. ¿Ya? ¿Tienen prácticamente una semana para poder hacer? ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? Ya. Entonces, usted lo hace, disculpe. ¿Lo hace? ¿Le saca una foto y la manda? ¿Y la manda? ¿Tiene una pregunta? Díganme. 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 El afiche que hay que hacer, tenemos que leer los... Como esto... Ya, déjame la... Para hacer el afiche... Miren, es que está hablando una compañera. Una compañera. Vuelva a repetirme. Para hacer el afiche, tenemos que leer las... Lo que decían las hojas. No, no. Solamente me mandan la foto. Ya. Ya. Es una foto que tengo que mandar. Nada más. Porque a veces me mandan... 80 fotos para un... ¿Ya? Así que es solamente una foto de la ficha que hicieron. Una buena foto, sí. Ojalá tomada con luz. Porque a veces me mandan unas fotos que no se ve nada, 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 nada. ¿Ya? Tía va a dejar la instrucción en Lidmi. Está la instrucción en Lidmi. Ya está. Gracias. Ya. Miren. Yo... La voy a mostrar... Para que la vean. Poneme un poquitito. Vamos a ver si la pueden ver ustedes. ¿Ahí ven? ¿Sí? Sí. ¿Alguien que me diga sí o no? Yo sí. Sí. Ya. Sí. Todos lo ven. Todos lo ven. Sí. Entonces acá está. ¿Ves? ¿Ves? La clase de hoy. Clase número 4 de lenguaje. Creación de una... Páginas a trabajar. Ahí están las páginas del texto. Objetivo leer comprensivamente variados artículos informativos y elaboran afiches. Actividad. La actividad consiste en la elaboración de un afiche que muestra un problema ambiental de nuestro país. Se pueden guiar con los afiches presentes en las páginas 138 y 141 del texto escolar. Plazo de entrega. La fecha de entrega del trabajo es 12 de julio de 2020. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces usted está en LIRMI y eso es lo que tiene que quedar. Lo que les acabo de leer es lo que ustedes tienen que anotar en el cuaderno. ¿Ya? Para que si algún día nos... Algún día nos volvemos a ver, yo les revise el cuaderno con lo que hemos ido trabajando. Que quizás ¿para cuándo va a ser eso? No sabemos. ¿Ya? ¿Ya chicos? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Tía, es como... Tía, es como un afiche publicitario. Claro, es un afiche donde... Es como... Acuérdense que la intención o el propósito de un afiche es que cuando la gente lo vea... ¿Qué tiene que pasar cuando la gente lo vea ahí pegado en alguna parte? Le llame la atención. Le llame la atención. ¿Y a través de qué nosotros captamos la atención de las personas? El título grande. Ya, letras grandes. ¿Qué más? Imágenes. Imágenes. ¿Ya? ¿Qué más? Que lo puede entender. Colores. ¿Ya? Colores. ¿Ya? ¿Alguien puso por ahí? ¿Ya? La idea de las fichas, chiquillos, no es escribir, 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 escribir. Sino que más bien es a lo mejor con algunas palabras poder captar la atención y con algunas imágenes. ¿Ya? ¿Ya? Pero ustedes van a encontrar ejemplos en las páginas que les mencioné anteriormente. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ahora pueden ir a mirmir de nuevo. Hacer aseo tienen que ir, hacer aseo. Cocinar, hacer aseo, ayudarle a la mamá. Ya, espérenme un poquitito. Voy a detener la presentación. Voy a detener la presentación.